Para mí Necro es como un hermano, gente. Es el verdadero amigo que yo me he echado con esto de YouTube, de Internet y tal. A mí Necro, yo os lo he dicho siempre, es que si conocís a Necro en persona, o sea, Necro no solamente es un muy buen streamer, es que es una persona excelente. De verdad. Y de esos hay pocos, la verdad.